En el Museo Casa de la Memoria se realizó la presentación de la nueva temporada de la serie documental del canal Teleantioquia de Leones y Mariposas. En nuestra mirada encuentras una tonelada de fiereza, una pizca de delicadeza. La primera temporada de De Leones y Mariposas fue emitida por nuestro canal Teleantioquia en 2020. Fueron 20 capítulos en los que se narró la vida de 54 personas de 17 municipios que se reconocen como parte de la diversidad sexual y de género del departamento. En septiembre nuevas historias llegarán en la segunda temporada. Vamos a conocer sus historias a profundidad, sus sueños, cómo fue su infancia, cómo fue ese momento de asumir también su identidad o su orientación sexual y cómo también se relacionan y terminan siendo parte fundamental de la sociedad y del desarrollo de cada uno de sus municipios. En esta nueva versión, 24 capítulos mostrarán la vida de quienes se reconocen como lesbianas, gays, bisexuales, trans o cualquier otra forma de identificación por fuera del heterosexual. Hay un espacio que es el videoblog y como distintas personas que estamos estudiando el tema de sexualidades y identidades disidentes, también ponemos un poco en diálogo esas teorías con estas realidades y a partir de ellas generamos como un espacio de diálogo y intercambio de saberes bastante importante para reconocernos como parte completa de la sociedad. No se pierda el estreno de la segunda temporada de De Leones y Mariposas, el domingo 5 de septiembre a las 2 de la tarde.